Música Buenas noches queridos televidentes sean todos ustedes bienvenidos a ese su programa resumen informativo como todos los sábados estamos de 10 a 11 de la noche por expovisión canal 35 nosotros de manera especial agradecemos a cada uno de ustedes por la fiel sintonía que nos ofrecen todos los sábados bueno me hago acompañar de mi compañero Robert Reyes que está en esta noche a ustedes le damos la gracia a Dios por permitir estar aquí en esta noche con ustedes también de igual forma por abrir las puertas de sus hogares para mantenerse informado queremos que el control me ayude con los teléfonos ustedes recuerden que a través del 809-227-2749 y 809-227-2750 usted puede interactuar con nosotros nosotros tenemos un programa preparado y también unos temas que queremos debatirlo y escuchar la opinión de cada uno de ustedes saludamos de manera especial a todas las personas de Atomayor a la gente de Higüey que están en sintonía con nosotros Cancino adentro a todos los de la provincia de Monteplata el municipio de Yamazá municipio de Peralvillo distrito municipal de los potados y toda aquella persona que consume lo que es resumen informativo con Starling Mateo Félix nosotros de manera especial iniciamos con la información y es que un trabajo que no ha preparado Pedro de León en torno a la asistencia de los centros educativos compartimos con ustedes la siguiente historia ha realizado un recorrido por la escuela que integra en el distrito educativo del municipio de Yamazá las directoras distrital Mata Arcaden y más educadores calificaron como muy buena la asistencia en este municipio de los estudiantes a los centros educativos bueno para mí ha sido excelente ya como hoy ya tenemos una asistencia por encima del 50% en muchos de los años muy buena diferente a todos los a todos los años clasificó buena mientras que el director regional Félix de la Rosa expresó que es un éxito la jornada extendida la red extendida aquí en la provincia de Monteplata está muy avanzada es un éxito nosotros tenemos ya más de un 55% de nuestra matrícula estudiantil que ya está haciendo de jornada con la red extendida otras informaciones avanza a paso a adelantar la construcción de aceras y contenes en el sector camarón en el distrito municipal de los botanos dicha obra perteneciente a los primeros 100 días de gestión esta provincia de Los Santos posee una longitud de he podido contactar que tiene una longitud de 3.5 kilómetros de aceras y contenes la mayoría de las personas que están trabajando en los que son los trabajos de aceras y contenes son de la zona de camarón al mismo tiempo el ayuntamiento de esta zona que encabeza Ramón Santos realiza un año operativo de limpieza donde la presidenta de la junta de vecinos Oliva Heredia dijo bueno lo evaluamos de una manera muy positiva ya que estamos en necesidad de él porque ya usted puede ver como hay una arrabalización en nuestras comunidades del distrito municipal de los botanos provincia de Norte Plata para resumen informativo Pedro de León agradecemos a Pedro de León por ese trabajo que ha preparado para resumen informativo con Starling Mateo, felicimos con más información y es que profesores de la Escuela Básica Fray Pedro de Córdoba en el municipio de Llamasá protestaron esto en demanda de que la profesora Ana María Páez tenía cuatro meses sin cobrar imagínense compartimos con ustedes la siguiente historia a pesar del llamado a clase hoy lunes 22 de agosto del periodo 2016-2017 la Escuela Básica Fray Pedro de Córdoba no ha podido iniciar la docencia y es que los profesores han paralizado sus labores como maestro en apoyo a la profesora Ana María quien está suspendida con cuatro meses sin cobrar que estoy suspendida desde mayo, o sea tengo cuatro meses sin cobrar porque me bloquearon la tarjeta en la secretaría y me dicen que obligatoriamente yo tengo que depositar mis papeles de pensión me pidieron que llevara toda la documentación de la escuela que justifican que yo estoy trabajando se las llevé y aún así no me han resuelto el problema además le llevé una copia de un permiso que tengo porque como salí de viaje una vez tengo un permiso que me ampara para estar aquí laborar sin ningún tipo de problema y me han dicho que no, que ese permiso no sirve y no obstante eso me dieron una carta donde yo hago un compromiso de trabajo de que voy a estar asistiendo a la escuela y todo para que se lo entregara uno a la dirección del distrito y uno a la escuela lo entregué y después de haberse lo entregado que ya pensaba que iba a comenzar el año escolar sin ningún tipo de problema me dicen que no, que eso no es válido que ese permiso que no, como que no servía después que ya ellos me lo habían dado creemos que lo que se está haciendo es injusto si nosotros creemos que si con un clic se saca a una persona del sistema creemos que con un clic vuelve y se integra solamente falta fuerza de voluntad aquí ni la dirección, ni el distrito, ni la regional se ha acercado a la profesora para acompañarla a la secretaría a investigar que fue lo que pasó con ella así mismo señalaron que como forma solidaria a la causa de la compañera Ana María mantendrán suspendidas la docencia y la escuela Fray Pedro de Córdoba está dispuesta a parar hasta que ellos resuelvan con el caso hasta que ella no le paguen su dinero pero nosotros no estamos dispuestos a iniciar el año escolar la escuela básica Fray Pedro de Córdoba cuenta con más de 700 estudiantes y según los profesores también los padres se sumarán a la protesta no enviando a sus hijos a la escuela seguimos con más información atención a los empresarios, políticos la sociedad civil es donde un padre desesperado pide ayuda para su hija eso es en la localidad de Ponce adentro de los guarícanos Santo Domingo Norte compartimos con ustedes la siguiente historia con 10 años postrada en cama Yanibel Rodríguez no pierde la esperanza de caminar y tener una vida normal como los demás jóvenes por lo que su padre Francis Pérez quien se dedica a la venta de funda en el mercado nuevo solicita una ayuda para la operación de su niña una mujer chica de 15 años ya para 16 le hace falta una operación que le hace falta en los dos brazos cada uno a uno ya le operé a dos rodillas, también era en baile a dos rodillas mi situación es crítica, no tengo trabajo fijo necesita otra operación no tiene una camita para dormir son nueve niños que hay en este hogar y es la abuela que lo ha criado se le pide por favor, por amor a Dios si usted puede primera dama, una ayuda para esta familia esta familia reside en Ponce adentro de los guarícanos Santo Domingo Norte espera de una mano amiga para una colaboración llamar al 829-587-2977 y al 829-921-6549 ahí está la triste situación en lo que el padre solicita una mano amiga seguimos con más informaciones que la ex candidata diputada por San José de Ocoa entregó decenas de útiles escolares vamos a decir si es llamadita ¿qué te crees de rey? me dice que sí buenas noches, ¿su nombre y de dónde? buenas noches sí ¿cómo está Starling? bien de bien usted distinguido ¿cuál es su nombre? Eric Canela adelante distinguido, el escenario es suyo le estoy llamando para felicitarle por su programa gracias, muchas gracias todos los éxitos del mundo amén en esa nueva actividad me alegra verlo en esos canales nacionales usted es un gran profesional gracias hermano y más si lo escucho en labios como usted y está lloviendo allá en el municipio de Llamasá ahora paró un poco pero pasó el día entero lloviendo ok gracias Eric Canela por la sintonía ahí está Eric Canela reportando la sintonía luego doctor de lo que es la medicina moderna y estética bien preparado gracias allá camarógrafo por el foco que me ha manifestado aunque no lo esperaba pero saludar a Eric Canela un eminente médico doctor de nuestra República Dominicana salutaciones especiales para él mire el pueblo de Llamasá lo quiere como director allá en el hospital municipal sería una excelente oportunidad que se le da a la medicina local vamos a esta llamadita buenas noches su nombre es donde hola si distinguido amén amén distinguido como debe ser tranquilito ahí Pablo tenemos más información ahí está su colega amigo amigo Juan Pablo el licenciado Juan Pablo Ortega técnico en la materia me dio clase de inglés muy preparado muy preparado en la materia de lenguas modernas específicamente inglés y francés así que salutaciones desde esta plataforma tan amplia para todo el pueblo de Llamasá en especial para el comandante Ortega Santos y también para el distinguido Jesús Pascual un dominicano radicado en la ciudad de los rascacielos y nos visita en este verano saludos a todos por allá tenemos otra llamadita que usted cree adelante buenas noches su nombre es donde hello si que dice la ingeniería en comunicación está en el papel ese es mi hermano Pimpa sabo lleno de la gorro alegre de verte gracias mi hermano ya te sabe se me cuida tranquilito ahí Pimpa que tiene muchas informaciones para ustedes ok ese es Pimpa reportando la cinturidad es un amigo de los funcionarios pero nada más de los que ganan de los que ganan automáticamente pierde disculpen a la jococidad pero eso sí claro que sí vamos a recibir la última llamadita para seguir la información ¿verdad? así es hello buenas aló si buenas buenas está en el aire su nombre es donde eh hey Belice que habla adelante yo quiero enviar un saludo aproveche el momento porque vamos a iniciar con más información dele Belice a Ruetez sí para y a Nazario ¿de dónde? allá en Yamazá ¿y usted dónde se encuentra en este momento? yo estoy en Arroyondo mire mire que viene la gente de Arroyondo cerquita de nosotros sí está al lado de nosotros al ladito de nosotros claro que sí gracias por su llamada ahí está la gente aprovecha también ese saludito control vamos a compartir con los televidentes eh la entrega de los útiles escolares a niños de escasos recursos vamos sabemos que con esto generaron Torrizia y todos ustedes ayudamos al presidente porque la esperanza son los niños la esperanza es la educación con educación y con muchachos buenos formados tendremos un mejor país así que muchas gracias a Dios a Eloisa por tenernos acá en su patio a ustedes por venir y al general Sorrilla Osuna por acordarse de que hay que hacer mejor patio iniciativa porque hay mucho inclusive que la docencia para muchos niños no ha iniciado porque los padres todavía no han conseguido dinero para complicar que muchos de los útiles escolares están súper caros usted ve que la sienda está llena pero hay pocos compradores nosotros seguimos con más información las personas el teléfono no deja de sonar pero tenemos que dar esa información más tarde vamos a interactuar con la población tenemos que un hombre perdió la vida luego de que cortara una palma eso sucedió en los arroyos del municipio de Peralvillo provincia Monteplata compartimos con usted la siguiente historia Pedro Martínez de 57 años residente en los arroyos del municipio de Peralvillo provincia Monteplata perdió la vida luego de que cortara una palma en la loma del referido municipio sin pensar que el árbol luego de cortarlo descendía en dirección hacia él quitándole la vida instantáneamente ahí estaba tomando una mata de palma y le cayó encima eso fue lo único que se decía yo cuando lo llamé que ahí no ya no yo no lo olvidé yo lo llamé y así uno me respondió yo salí de una vez a ver lo que le había pasado Martínez quien se dedicaba al motoconcho de igual forma se buscaba la vida con las ventas de palmas pero en esta ocasión las cosas no le salieron como acostumbraba si estaba acostumbrado a eso ya ya hubiera ido tumbar esas y le quedaban y entonces fue hoy que son que son ni un hombre y la querían entregar según versiones de los familiares Martínez al ver el arco descender hacia él intentó quitarse debajo de la dirección de la palma pero se presume que los pies se le hayan vuelto en las hierbas sin poder quitarse a tiempo el cuerpo de Pedro Martínez será sepultado en el cementerio del municipio de Peralvillo seguimos con más información y es que comerciante del sector de los feos de los guarícanos Santo Domingo Norte se quejan por los prolongados apagones dicen que la pérdida en los embutidos es muy grande compartimos con usted la siguiente historia El problema de la luz es que nos está golpeando duramente Los prolongados apagones que están sometidos los comerciantes del sector Los Feos de los guarícanos Santo Domingo Norte ponen en peligro la estabilidad económica de los dueños de Colmadón cafetería compraventa y toda actividad relacionada con el servicio eléctrico ha dejado cuantiosas perdas en los embutidos y más productos que exigen ser refrigerado Pautérima La luz aquí no llega o no afecta por las refrigeraciones se nos daña la mercancía a veces vienen a empeñar algo aquí a compraventa y yo no puedo tomarlo porque la inversión no me da se descarga por falta de la luz Los apagones son indefinidos aquí no hay luz a ninguna hora y ya tú sabes que eso nos afecta muchísimo con la cuestión esta de la delincuencia que está azotando ahora mismo No podemos trabajar bien porque no tenemos luz La luz llega aquí un ratito Yo soy un pequeño comerciante eso es de lo que estoy padeciendo muchísimo por relación a la luz aquí los muchachos se están muriendo de la hambre porque aquí es 8 horas de luz que van y 2 días sin luz Al mismo tiempo aprovecharon el escenario para destacar la puta seguridad en que se desempeñan en ese sector La delincuencia que nos está asustando en gran manera necesitan un poco de atención y la otra es la calle que están en dificultad Bueno el patrullaje aquí están trabajando normal la policía pero de noche cada delincuencia principalmente aquí en el parquecito eso es un tigeraje que no hay nada los comerciantes esperan ser tomados en cuenta por parte de las autoridades y según expresiones de los hogareños el desarrollo de los guarícanos está a paso de tortuga bueno ahí está esa es la situación que se está presentando en el sector Los Feos de los guarícanos Santo Domingo Norte vamos a compartir también otra información y es que agricultores del municipio de Yamasá están al gritos por los funcionarios y militares que continúan despojándolo de sus terrenos compartimos con usted la siguiente imagen cansados de ser objeto de burla y chantaje por parte de los delincuentes así mismo los productores de cacao y ganaderos del sector Las Acacias del municipio de Yamasá señalaron que están cansados de los maltratos por parte de un supuesto coronel que trata de despojarlo de sus terrenos a mí se me ha perdido un tres cerdo me mataron una noche se me robaron el domingo y es tan tarde que la sangre me la dejan ahí se la llevaron y la huella y la chancleta es de Paulino y Marco y ahora se ha dedicado el nombrado Marco con una pistola tirando tiros para arriba y para abajo se me está llevando los plátanos y la yuca y yo quiero decirle que si en un dado caso le doy un paro a un viejo de eso por ello está tirando tiros según cuenta Francisca su esposa está detenida injustamente con una querella interpuesta por parte de un supuesto invasor para quitarle su propiedad y se robaron todas las naranjas eso lo tienen un desastre tumbaron el cacao y a mí me da mucha pena por mucho tiempo se ha escuchado que productores y ganaderos de la zona de la provincia de Monteplata son despojados de sus terrenos por funcionarios y militares pero sus quejas hasta el momento no han sido escuchadas por parte del presidente Danilo Medina señores nosotros ahora vamos a una pequeña pausa vamos a ver buenas noches su nombre y de donde buenas noches si ese soy yo de Santo Domingo oh distinguido adelante reportando la sintonía por aquí y deseándote éxito en tu nuevo camino en tu nuevo programa que se ve perfectamente aquí en Santo Domingo Los Mamelli Santo Domingo Oeste ¿en qué cable se ve allá Manuel? bueno se ve en el en el en Astens por el mismo 35 ¿verdad? si en el 35 perfecto Manuel gracias por tu sintonía tranquilito ahí tenemos otra llamadita vamos a ver antes al corte comercial hello buenas buenas si ¿cómo están? bien de bien gracias gracias enseñado para ustedes ¿de dónde tiene? me viene de nuevo esa camarada Robert Reyes que es vecino mío de lado ahí está Robert Reyes salud de su vecina milagro 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 de Jesús milagro ortega claro él sabe porque va a ver su cafecito allá milagro pues salta claro de eso que me trae mi chaquetito claro que sí estoy frío en la compañía claro que sí ahí está claro que sí bien señores gracias milagro por su sintonía nosotros vamos a una pequeña pausa no le cambie porque vamos a presentar el por qué un joven de 19 años se quita la vida no le cambie retornamos con más resumen informativo resumen informativo resumen informativo necesitan materiales y equipos eléctricos de calidad aquí tenemos la solución ferretería Loren la ferretería más completa de Yamasá y sus zonas aledañas con todos los materiales de plomeriña refrigeración materiales de construcción motores para nevera y piezas nuevas y usadas todo tipo de tornillo aquí lo encontrarás teléfono 809-525-0305 somos distribuidores exclusivos de Rockcool ferretería Loren donde hay de todo y para todos ya abrió sus puertas TJinbox Celulares una tienda diseñada para ti que te gusta vestir a la moda en TJinbox Celulares contamos con ventas de celulares tablet accesorios para todo tipo de dispositivo ya no tienes que vestir desfasado en usar maquitos de celulares porque en TJinbox Celulares tenemos de todo y para todos estamos ubicados en la calle general Eusebio Manzuelta próximo al mercadito de Yamasá TJinbox Celulares la mejor manera de telecomunicarse si deseas denunciar algo en tu comunidad solo llámanos al teléfono que aparece en pantalla o síguenos a través de Facebook YouTube o Twitter bien ahí están viendo los talleres industriales todo en herrería herrería en general talleres industriales Franklin Hierro en la calle prolongación o más bien en la Gastón F del Igne en Yamasá están todos los servicios en materia de herrería Franklin Hierro los teléfonos están en pantallas ahí los pueden apreciar para todo tipo de ensamblaje a nivel de herrería industriales residenciales para cualquier tipo de negocio cercado de verja perimetral construcción de naves industriales o todo lo que tiene que ver con la materia herrería ahí están los talleres industriales Franklin Hierro en Yamasá con dimensión y extrapolación y trabajos para todos los lugares de la República Dominicana solo marcando los teléfonos que están en tus pantallas Franklin Hierro talleres industriales el mejor pollo también está en la provincia de Monteplata estás viendo en tus pantallas el pollo fresco el pollo siempre saludable pollo mor atendido por el comandante especializado en la materia avícola el general Freddy ya está siempre distribuyendo todos sus servicios en la materia de pollo pollo mor en la provincia de Monteplata con distribución en la geografía ahí tiene los municipios de Valleguana Yamasá Peralvillo también Sabana Grande de Boyá y el municipio Cabecera Monteplata distribución a cada rincón de Monteplata pollo mor tenemos tenemos los laboratorios clínicos Díaz Concepción o más bien Concepción Díaz laboratorios clínicos de todo en materia de exámenes médicos también tipificación sanguíneas tenemos todos los resultados una confidelidad una ubicación estratégica para que todos los pueblos de la provincia de Monteplata puedan disfrutar y usar y ser beneficiosos con los servicios de Díaz Concepción laboratorios clínicos de todo en materia de exámenes médicos también somos imágenes y todos los tipos de análisis que puedan haber en la medicina general laboratorios Díaz Concepción en Yamasá para votar el estrés de la capital dominicana donde estamos ubicados desde donde estamos transmitiendo en estos precisos momentos en tiempo real te recomiendo la gente de Servicentro Mota y R estratégicamente ubicados cerca de todos los barnearios de mayor importancia de la provincia de Monteplata ahí está Servicentro Mota y R somos una multiempresa especializada específicamente en la diversión puedes disfrutar de más de cuatro mil metros cuadrados de pura energía en diversión ahí tienes diferentes plataformas y establecimientos para que elijas donde quieres pasar una tarde donde te quieres divertir donde puedes disfrutar de las cervezas climatizadas más bien congeladas de todo el país ahí está Servicentro Mota y R en Esperalvillo provincia Monteplata disfruta de la vida disfruta de la naturaleza disfruta del confort Servicentro Mota y R en Esperalvillo bien gracias por continuar con nosotros a través de su programa resumen informativo que no se olvide claro esa publicidad enfócame Robert Reyes yo tengo más de 10 años consumiendo los servicios de repostería y mercadería en general en Melinda cualquier tipo de bizcocho si quieres hacer la conformación de una fiesta familiar ya sea también empresarial ellos te pueden asesorar repostería y mercancías en Melinda están en Villamella ellos ellos damele el teléfono la dirección claro que sí a través del 809 568 2454 te vas a encontrar ahí en en Villamella Ada Núñez también a María Estela que es la administradora que son la gente de repostería y mercancías también ellos alquilan alquilan también mesas todo lo que tiene que ver con la elaboración de fiestas actividades familiares cumpleaños bodas recepciones ellos te asesoran te brindan todas las facilidades para que adquieras sus servicios repostería y mercancías en Melinda de todo en actividades bien seguimos con más información y es que un joven 19 años sabe lo que le verá adelantado hijo de un ex regidor por el municipio de Yamasá se quitó la vida compartimos con ustedes la siguiente historia el de los santos arias el bebito de 19 años utilizó una sustancia que utilizan los agricultores para secar o eliminar las hierbas momento que se encontraba en el interior de su habitación y según su padre Gregorio de los santos arias el pate ex regidor por el municipio de Yamasá expresó que su hijo cometió ese grave error luego de que él lo aconsejara para que no tomara bebidas alcohólicas que siempre me preocupé por darle su estudio desde el bachiller hasta la universidad y que mi hijo era falsémico y que yo lo aconsejaba para que no bebiera cerveza ni ron porque cuando bebía se dormía en la universidad y los profesores me mandaron a decir que así no se me iba a ser profesional y yo me sentaba con él en ese cuarto y esos vecinos me oían aconsejando a mi hijo no bebas que te hace daño porque tú eres falsémico no bebas y él lo que decía que se encojonaba y se ponía guapo él decía tú no puedes beber mi hijo que tú vas a ser mi hombre yo quiero que tú seas aunque sea profesor de educación física yo tengo mucho futuro digo mira tenemos buena propiedad tú ves como estamos nosotros la familia y toda la ilusión mía era ese muchacho esa era la ilusión mía mi varón la esperanza mía que quiero todito mis hijos las hembras todo lo quiero pero mi varón ya ustedes saben mi varón la esperanza yo le decía a él tú eres el que va a vivir conmigo cuando tú te cases te voy a hacer tu casa tú no te me puedes ir lejos porque tú eres el que me va a cuidar y cuando yo me muera tú tienes que cuidar a tus hermanas que no la traten más todo eso y me decía sí papi yo la voy a cuidar entre llantos y dolor son velados los restos de bebito así se hacía llamar por sus amigos en la comunidad el mogote del municipio de Llamasá situación que ha consternado la comunidad y según Dionisia Payano directora del centro educativo donde el oxiso realizó sus estudios Payano señaló que nunca vio anormalía en este joven obediente trabajaba allí en la escuela participaba de las actividades un estudiante dentro de lo normal con un comportamiento normal como cualquier estudiante dentro de un centro educativo ¿nunca presentó anormalía? no, no hasta en lo que estuve estudiando allá nunca presentó ninguna anomalía de esta forma queda una madre destrozada que no pudo articular palabras debido al profundo dolor que atraviesa en este momento tras la pérdida de su único varón es un caso muy lamentable esperamos que Dios le dé conformidad paz a los familiares porque el perder un ser querido y de esa forma siempre lo que es un profundo dolor sé que la madre el padre destrozada ante aquella situación nosotros cambiamos de tema y es que choferes de Santo Domingo Norte dice que el transporte o el tránsito es un caos compartimos con ustedes la siguiente historia la construcción del metro de Santo Domingo y fraccionar los días de trabajo de los carritos de concho en verde y amarillo no han surtido efecto alguno para debilitar los tapones que se forman en el puente peinado sobre el río Isabela agudizan el desasosiego entre transportistas y pasajeros la problemática que hay el tapón en el día medio de Santo Domingo Norte no se va a acabar porque estaban diciendo que van a poner metro para solucionar el transporte y nada aquí el dominicano que consigue 60 mil pesos se compra un carro pésimo pésimo tú lo digas peor cuando la clase el tapón llega a lo último de Buenavista por ahí primero y Buenavista segunda Los entaponamientos que aliados se forman en las avenidas Máximo Gómez, Hermanas Mirabal y las vías alternas provocan graves inconvenientes en la zona norte. Mira, yo vine en el preso ahorita y duré más para cruzar el puente de Elisabela que para llegar de Llamasá aquí a la capital. A medida que tenía que tomar para el isotopo de Taponia aquí, se trataba de hacer un elevado paralelo con el metro aquí, desde la rotonda de Villamella hasta llegar aquí, hasta Laobando con Gómez. De 7 a 9 de la mañana, los residentes de Cristo Rey, La Isabela, Villamella, Sabana Perdida, La Victoria, Llamasá, Monte Plata, Sabana Grande de Boyá, Mayaguana y otras poblaciones se ven obligados a soportar taponamientos kilométricos para llegar a sus destinos. Otras portizas califican como estéril la medida tomada por el gobierno dominicano para solucionar la problemática de los tapones que se forman en Villamella, Santo Domingo Norte. Ahí está la situación que afecta a los choferes y también a los pasajeros. Parece que las inversiones que han hecho los gobiernos, incluyendo el gobierno de turno, los que han pasado haciendo alternabilidades, buscando descongestionamiento, haciendo grandísimas y cuantiosas inversiones en la zona, no han podido paliar esa situación. Construyeron lo que es el metro. Tiene 3 kilómetros, se tarda un vehículo una hora y media en las horas pico para poder desplazarse y llegar a los lugares de la parte este y la conexión con la provincia de Monte Plata y sus pueblos. También la parte de la circunvalación que no se está usando como es debido por lo prolongado que cuesta y lo tedioso dar tantas vueltas. Es una vuelta para llegar aquí a Santo Domingo. Entonces la gente sigue usando la vía que conduce hacia Villamella y definitivamente no ha paliado nada. Vamos a ver qué opina la población acerca de esta situación, soluciones, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué soluciones para...? Lo que resulte utópico, utópicamente un joven, un señor ahí estuvo hablando de que un elevado paralelo con el metro podría ser la situación de desahogo y de desenvolvimiento del problema. ¿Cómo lo ve? ¿El punto de vista muy bien? Sí, sería bueno, pero muy costosa la inversión, debería ser mucho. Bueno, pero yo creo que, ¿cómo qué costará más? ¿El metro o un elevado? No, definitivamente todo desde el punto de vista... Vamos a ver qué dice la población. Control, póngame por favor los teléfonos a ver qué opina la población, la solución. Queremos solución para poder, que sea, eliminar un poco lo que es los tapones que le afectan y ahora que iniciaron las clases. Ahí están los teléfonos, 809-227-2749 y 809-227-2750. Queremos escuchar su opinión, soluciones para poder viabilizar lo que es el transporte, porque cuando tú sales de tu casa, tú puedes salir a las 7 de la mañana, tú llegas casi a las 9. Otra cosa, también los choferes, desde Punta hasta... hasta Las Bandos, se paran porque yo creen que todo es que viene de Traconcha. Exactamente. Vamos a estar llamadita. Hello, buenas, su nombre y de dónde. Sí, buenas. Sí. Stanley. Ese soy yo. Feliz Simón de aquí de Los Botados de Llamazán. Adelante, distinguido. Es solo para felicitarse por ese programa, cada día por mirarlo. Tú me diste una tarjetita allá en la cooperativa. Yo dije, pero ¿dónde que está? Y ahora yo salí el programa aquí en el 35. Así es. Expovisión. Gracias. Y está de Feliz Simón de Los Botados. Gracias, mi hermano. Me siguen todos los programas, siempre está en sintonía. Gracias por el cariño y el aprecio. Y su sintonía. Amén. Muchas gracias. Vamos a estar llamadita. Hello, buenas, su opinión. Vamos a ver. Buenas noches. Hello, buenas. Sí, ¿su nombre es dónde? Henry Hernández, de este lado. Adelante, Henry. Hermano mío, personal. ¿Su opinión acerca de la situación? No, también para apoyarle en el momento, para felicitarse por tu programa, ¿me entiendes? Ah, gracias. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, hablando un poco desde el tema. Sí. Esto será como agregar un poco más de seguridad, ¿tú entiendes? Como los amén, esas cosas. ¿Tú entiendes? ¿Hace falta más las manos de los amén? Usted puede decir que sí, ¿tú entiendes? Porque si ellos lo guían para que cojan por un lado, porque es de un desorden, ¿tú entiendes? No hay un orden en la ciudad, porque eso es lo que más afecta, el desorden, por eso que no se lo tapones, ¿tú entiendes? Sí. Ok, gracias Henry por tu opinión. Bien. Y eso es lo que afecta a los estudiantes, porque a veces tú tienes un examen a primera hora, entonces tú llegas retrasado. ¿Por qué? Porque mayormente lo hacen los guagüeros, esos que van para la feria, y los que saben también en el 18. Tú vas en tu vehículo privado, ellos entienden que todo el que viene detrás también es concha. Entonces ellos no saben pararse bien a la derecha. Ellos cogen el pasajero medio a medio. Y afecta en sentido general, porque a pesar de que las estaciones del metro tienen una cercanía bastante considerable, una cercanía ligera, independientemente entre una y otra parada, se te pasan 15, 10, 12 y hasta 13 minutos. Y es un desorden y un caos y una congestión de 24 horas al día. Así es, vamos a llamarita. Buenas noches, ¿su nombre es dónde? Sí, buenas noches, mi nombre es Hansel Bello. Se está llamando desde Yamasa. Están en sintonía de Yamasa. Adelante, Hansel. Oye, yo pienso que uno de los principales problemas para, o sea, de las principales soluciones para el sistema del transporte, la educación. La educación. Falta mucha educación vial. Así es. No hace falta tanto las calles, sino educación para los que andan en las calles, porque en verdad la mayoría de los tapones, así como tú dices, ocasionan los que están conchando, se paran donde no se deben parar. Oye, poca educación. Exactamente. Entonces, yo pienso que lo primero que hay que hacer es educar a la población y eso puede solucionar muchos de los problemas del transporte. Así es, muy buena su aporte. Gracias, Hansel. Tenemos otra aquí detrás. Un joven experto y talento en la materia informática. Sí. Un joven muy aplicado. Hello, buenas. Denme una llamadita ahí. Hello, buenas. Sí, saludo. Sí. Habla Feri Mirabal de aquí del Brizar. Sí. Y creo que es muy interesante ese planteamiento. Felicidades por ese planteamiento que tú tienes en el programa. Gracias. Aparte de que pienso que con el elevado que cruce a Villa María no es suficiente. No es suficiente. Porque entonces tiene que haber un estudio que denomine o que hagan un estudio de los sitios que... Alterno, ¿verdad? Ajá, los sitios internos que llegan a Villa Mella. Exacto. Son demasiados. Exacto. Al ser tanto, entonces el tránsito se mantiene congestionado. Se mantiene, así es. Gracias, distinguido, por su llamada. Ah, ok. También el gobierno ha querido como cambiar el horario. Hello, buenas. El horario. Hello. Hello. Sí. Bueno, está ahí. Vamos a tumbar a esta. Una medida muy buena que ha tomado por lo menos la administración municipal. Es la implementación de la recogida de la basura en la noche. También los camiones, también. Claro que sí. Y eso lo es congestionado en gran parte, en gran manera. Así es. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Te voy a decir breve el problema de los tapones. ¿Cuál es? Yo tengo 20 años con Carlos en la capital. Es los guagüeros están. Los guagüeros se paran y los cobradores miran para atrás un kilómetro. Terrible. Yo creo que todo el mundo concha. Para ir recogiendo. Para ir recogiendo los pasajeros. Sí. Si fue de carro, no se para. Porque tú crees que es un vehículo pequeño y no puede hacer tapones. Es los guagüeros. Si quieres que lo acerques, que lo vas a encontrar fácil. Es los guagüeros que hacen esos tapones. Terrible. Gracias, hermano. Oh, pero también las ambulancias le hace difícil cruzar. Las ermegencias. ¿Hola, buenas? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, tumbamos esta. Yo quería, antes que nada, yo quería dar unas condolencias. Ustedes saben que el tema de agenda de todos los medios, de toda la palestra, es el fallecimiento del licenciado Atoy de Camps Jiménez. Yo quería esternar mis condolencias, mis condolencias. Sí, claro. La del mismo programa. Especialmente a su familia, al distinguido y eminente canciller de la República Dominicana, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien era su compadre y definitivamente ha sentido muy de cerca esa pérdida. Así que a sus familiares, el programa Resumen Informativo se une a este gran dolor que embarga a la familia dominicana. Así es. Hello, buenas. ¿Sí? Adelante. Hello. Está saturada la línea. Vamos a recibir otra. Hello, buenas. Sí, otra. Hello. Sí. Hello. Hello. Sí. ¿Te refirí? Hello. Sí. ¿Te refirí? ¿Te refirí? Adelante. Májate el volumen del televisor, por favor. Un poquito, no tanto. ¿Te refirí? Gracias. Hello, buenas. Hello. Vamos a recibir otra. Hello, buenas. Sí. Sí, buenas noches. A su bebé que le nació. Ah, eso sí, soy padre otra vez, ¿verdad? Saludos. Saludos. Gracias, Adia. Ativo aquí, mirando su programa. Como debe ser. Gracias, mi hermano. También saludo a mi esposa que está en Cruz Jiminyan con mi bebé, viendo el programa. Saludos al doctor Cruz Jiminyan que próximamente estará. Con su nuevo libro. Un nuevo libro. Hello, buenas. Hello. 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 Hello, buenas noches. Sí, buenas. ¿Me hablan del programa? Sí, del programa. Es sumo informativo, un estar el Mateo Félix. Exacto. Quiero reportar la sintonía. Adelante. Desde los ríos. ¿Desde los ríos? Ajá. Mira qué bien, su nombre, ¿cuál es? De Ajayra de la Rosa Félix. Ah, pero usted como que es familia mía. Sí, claro, como prima. Ah, pero es mi prima. Esa apellida como que... Qué bien, qué bien. Saludos. Le deseo muchísimas felicidades. Gracias. Amén, gracias. Hay mucho éxito en su programa. Como debe ser. Ahí está, saludo, claro, también a la familia. Se encuentra en los ríos sin sintonía con nosotros. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Luego retornamos con más de resumen informativo. Tenemos un tema que tenemos que compartir con la población. No le cambie. Bueno, vamos a continuar con más de resumen informativo. Resumen informativo. ¿Necesitan materiales y equipos eléctricos de calidad? Aquí tenemos la solución. Ferretería Loren. La ferretería más completa de Yamasá y sus zonas aledañas. Con todos los materiales de glomería, refrigeración, materiales de construcción, motores para nevera y piezas nuevas y usadas. Todo tipo de tornillo aquí lo encontrarás. El teléfono 809-525-0305. Somos distribuidores exclusivos de Blockcool. Ferretería Loren. Donde hay de todo y para todos. Ya abrió sus puertas de Jotten Ball Celulares. Una tienda diseñada para ti que te gusta vestir a la moda. En Jotten Ball Celulares contamos con ventas de celulares, tablets, accesorios para todo tipo de dispositivo. Ya no tienes que vestir de pasado ni usar maquitos de celulares. Porque en Jotten Ball Celulares tenemos de todo y para todos. Estamos ubicados en la calle General Euseto Manzuelta, próximo al mercadito de Yamasá. Jotten Ball Celulares. La mejor manera de telecomunicarse. Si deseas denunciar algo en tu comunidad, solo llámanos al teléfono que aparece en pantalla o síguenos a través de Facebook, YouTube o Twitter. Ok, seguimos con ustedes a través de resumen informativo y en esta ocasión haciéndoles certeras recomendaciones. Hierros, todo tipo de instalaciones, Herreras, Franklin Hierro en Yamasá. Para todo el país, industriales, residenciales, para negocios. Ahí están los teléfonos en sus pantallas para que consuman los servicios. Los servicios de Franklin Hierro en Yamasá. El mejor pollo es Pollo Cibao. Ramificaciones en todo el país. La provincia de Monteplata no es la excepción. No está exenta de disfrutar del mejor pollo. Y es el Pollo Cibao, atendida en Yamasá por Freddy's. El mejor pollo, Pollo Cibao. Ahí tenemos los laboratorios clínicos, Díaz Concepción. Todo tipo de imágenes, todos los tipos de diagnósticos, diagnóstico en general. Lo puedes conseguir en laboratorios consultorios también que somos, médico, Díaz Concepción. Ahí están ellos al frente del Hospital Municipal de Yamasá. Laboratorios clínicos, Concepción Díaz en Yamasá. Son cuatro mil metros completos de diversión, estratégicamente ubicados, bien ubicados, para hacer cercanía con cada uno de los más importantes balnearios del municipio de Esperalvillo y Yamasá. Para que disfrutes, para que botes el estrés. Desde Santo Domingo, solo hay 45 minutos a 80 kilómetros por hora. A ese centro que está ahí en sus pantallas es Service Centro Mota IR. El mejor sonido, la mejor amplitud para disfrutar. Seguimos con ustedes a través de resumen informativo y quería volver a hacerles la recomendación de repostería y mercerías en Melinda. Tenemos bufet, tenemos bocadillos, tenemos también arreglos en helios y frolares, tenemos cumpleaños y muchísimas cosas más. Atendida por María Estela, la administradora, en la calle Penetración Número 1, en la urbanización Buenavista Primera, en Santo Domingo Norte o Villa Mella. Paso con mi hermano Starling Mateo Félix al set principal para seguir compartiendo con ustedes las informaciones. Qué bien, gracias a cada uno de ustedes por la fiel sintonía y por estar en resumen informativo con Starling Mateo Félix. Hay un tema que en esta noche, ya hoy sábado, tenemos que cerrar, ¿ya? ¿Verdad que sí? Porque ya se le buscó el bajadero, como dice el dominicano. Pero vamos a hacer un pequeño análisis, y me gusta siempre hacer el pequeño análisis con la población. A ver qué la gente opina. Porque el mejor juez es la población. Porque la población es una masa silente que ve las cosas y le da punto de vista, ¿verdad que sí? Claro que sí. Perfecto. Es en torno al tema de la fiscal y de la META. Yo no quería ni hablar de ese tema porque definitivamente no vamos a vivir todo el tiempo en lo mismo. Se ha dicho que la arbitrariedad no conlleva nada bueno. Ese tema para mí prácticamente está cerrado porque si usted es la autoridad, tiene los mecanismos, tiene las diferentes manifestaciones tipo legales para ejercer, usted no puede ejercer con la violencia. Entonces, yo no voy de acuerdo con nada que sea... Sí, pero una acción trae una reacción. Pero definitivamente que no podemos caer en la arbitrariedad, porque si cada militar que ejerce su función y usa una ropa que lo identifica, trata de ejercer la fuerza y no se lleva los mecanismos del lugar, definitivamente no vamos a llegar nunca a nada. Ahí está la fiscal. Yo ese tema definitivamente porque ellos lo que tenían que hacer era comunicarse con la compañía. Sí, pero que hubo abuso de poder. Lo que pasa es que hoy en día en este país, las personas que tienen cargos funcionarios están embriagados de poder. Ellos entienden que están por encima de la ley. No, no, no. No generalice tampoco, hermano Mateo. No generalice, por favor. Mami, estamos arropados de esto en este país. Pero no vamos a generalizar. Sabemos que la policía, muchos miembros de los diferentes equipos e instituciones castrenses, se manejan de una manera arbitraria en la República Dominicana. Y eso que no me gusta ni ver esas... No, no, porque en la mesa yo dirijo con decencia. Le habla de usted, mire usted, entregueme la decencia. Mire dónde llegó la decencia. No, no, es una crisis. No, no, para nada. No, hermano, no. No, para nada. Yo creo que las mujeres, los ciudadanos, en sentido general, y más una dama, vean elegante, preparada, no puede llegar a... Yo estoy contigo. A las damas no se le puede tocar. No, no, no. Solamente, como dicen... Eso me indigna sobre Marta, definitivamente. Pero, óyeme, él está usando su celular. Es que... Yo soy fiscal, yo puedo estacionarme donde yo quiera. Es que no puede estar grabando. Control, vieron que se puede... Tomar la plata, devolver la... ¿De dónde estaba estacionado el vehículo? Ponga la semana inicial, iniciando control, para ver dónde está el vehículo. Porque yo creo que sucede, Robert. Ajá. Usted, usted es un ejemplo en el país. Cuando usted es un funcionario, como usted... Debería hacerlo, mejor dicha la palabra. Por eso mismo. Claro que sí. Entonces, mira, él va con decencia, dice, présteme su documento. Mira, se demonta, entonces deja el vehículo, mira, deja entonces el vehículo en la misma cera, violando la ley 241. Se llama una unidad. Él ya no la... Se procede a montar, incautar o trasladar ese vehículo, donde lo amerite en las circunstancias. Sí, ahí se escucha el audio donde él llama a la grúa. Se escucha el audio. Pero no hay que agredir a un ciudadano, no hay que agredir a una dama. ¿Qué le molestó? Lo que pasa es que ella le molestó porque él le estaba grabando. Ese no es el trabajo de él. Ahora, si los AMET están para grabar, que se le compre una camarita GoPro con unos niveles considerables de giga aquí en la frente y se le ponga así. Ponga el audio, control. Vamos a escuchar el audio. Intero, completo. Vamos a ver. Vamos a le ponga la mano. Ponga el diálogo para ver cómo todo inició. Pero la parte es, en la prensa estuvimos viendo que ya se buscó una parte conciliadora. Ya los miembros. Sí, sí, se le buscó una solución. Hicieron las paces y cabe el término. Pero, ¿qué sucede? Si tú te fijas, ellos están sentados, no se miran, no hay ni apretón de mano. Y el discurso que ha escrito, que no sale de dentro. Él dice, bueno, yo fallé, agredí a la señora tal y tal y tal. Y dice que va a pagar la multa. Pero que eso no... Tú me entiendes que... El procedimiento... Hubo presión. No es grabar. No es agredir. Hubo presión. No es reprimir. Es usar los mecanismos que le amerita su función. Una grúa. Llamar a más un refuerzo. Comunicarse, si es posible, hasta con la policía. Pero no tratar de agredir a una dama. Para nada, para nada. De acuerdo. Te digo que fue por la presión de la sociedad. Se llegó a acuerdo. ¿Fue un mes que le pusieron de coerción? Deberían ponerle más. Pero por la presión de los familiares a través de las redes sociales. Yo más bien creo que eso se hizo fue por la presión. ¿Qué te crees? Si jamás que el pueblo sea que opine acerca de esto. No, es que el pueblo siempre tiende a identificarse con las víctimas. Y sabemos que la dama... ¿Y cómo te sabe que la víctima... ¿Quién era la víctima en ese mismo... Llegó al suelo, la señora. Vamos a ver, Marita. Para lo que no se podía, se aceptaría. Buenas noches. Su opinión. Primero, su nombre y de dónde. Para saber dónde nos están sintonizando. Ya que se llamó a la señora Torres. Adelante. Bueno, esa opinión... No puedo opinarle nada, ¿no? Pero yo lo que me hace es que usted tiene el mismo programa que tiene Daniel Popa aquí. Es la misma onda. No lo puede ver con él. Ah, que le está chocando con Daniel Popa allá. Se fue Daniel en esta vuelta. Bueno, Daniel Popa en bromo. Gracias por su llamada. Bueno, es que se cambie de horario. Porque yo estoy a las 10 de los sábados. Gracias. Se fue en cadena también. Se fue en cadena. Hello, buenas. Vamos a ver qué opina la población acerca de esta situación. Yo creo que se llegó a acuerdo porque había una presión. Vamos a ver. Hello, buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. Oye, yo me voy a salir un poquito del tema. Yo llamo, soy Marina, soy Marina Díaz, para denunciar una cosa que está pasando en el seguro con esos ancianos. Que todo el mundo tiene solicitud para su pensión y ellos no se la dan. Y eso es con un relajo y con una chaldatenería. ¿Cómo va a ser? Que dan la 12, no trabajan. Trataremos de visitar el seguro. Sí, la estamos atendiendo. Sí, mi amor, sí. Oye, agilicen porque hay muchos viejitos que dan pena. Y esto que ya metieron los asientos para adentro, un poco para la escalera. Pero eso era una llovedera, que eso parecía un chiquito. ¿Y de qué edad las 12 no quieren trabajar? Vallo, burro, qué sé yo. Y ahí no están haciendo nada. La gente se está cayendo muerta. Increíble. Y esperando su pensión y no hacen nada, por favor. Ayuden esos ancianos. Se van a morir y no van a conseguir nada. Increíble, atención. No les dicen eso. Sí, sí. Ayuden la humanidad, los gente que necesitan. Terrible, atención, presidente Danilo Medina. Sí, sí. Atención, presidente. Que mueva eso, que mueva eso. Porque hay mucha gente que sí tienen años y años ahí. Esperando su pensióncita. Y no le hacen caso. Terrible. Gracias por su denuncio. Usted puede hacer su denuncia. Este programa. Espero que eso se entienda hasta que llegue hasta donde tiene que ir. Se preocupe que los funcionarios están en sintonía con resumen informativo. Mateo Félix. Sí. Tengo aquí la vía WhatsApp 80951468. ¡Hello, buenas! Y me escriben. Hola, chico. Hablamos de San Carlos. Adelante. Adelante. Sí, mi nombre es Lopatio Sánchez. Sí. Lo que sucede con la Fiscar, que ella se creyó superior a la MED y resulta que ella es una ciudadana común y corriente como somos todos. Ella es una ciudadana común y corriente como somos todos. Ella se creyó superior a la MED y resulta que no. Que la ley es para todo el mundo. Sea Fiscar o no. Buenas noches. Gracias por su opinión. Ahí está. Vamos a otra. ¡Hello, buenas! Se cayó esta. Queremos escuchar su opinión. Quiero saludar a los miembros de la Policía Nacional de Yamasá, en especial al Comandante Beltrés de la Cruz. ¿Está frío la policía? Claro que sí. ¿Cómo quiere caer preso? ¡Hello, buenas! Beltrés de los buenos. De los buenos. ¡Hello, buenas! Comandante Beltrés. Sí. Sí. Sí, se escucha. Sí, claro que sí. Adelante. Ramón Abreu de San Jerónimo. Adelante, distinguido. Los minas. Con relación al tema, creo que ese programa, ese asunto de la señora, la fiscalía. Sí, con la MET. Sí, lo han maximizado demasiado. Creo que eso le han dado una trascendencia para cubrir cosas que estamos... Usted está conmigo porque para allá iba. Aquí, en este país, todo es un tema para tumbar el otro. Claro, mira. Y para envolvernos. El combustible lo subieron. También. Muchos problemas, inseguridad. Y no quieren hablar de eso. Nada más quieren hablar de eso. Y cosas banales que la gente ni le... Chimografía. Así. Gracias por su llamadita, Control. Bueno, Control me está haciendo seña como un... Ketcher. Bueno, ahí está el tiempo vencido. Te despedir. Saludar a la gente de Bloque Don Chucho y Gotró Industrial. Sí, claro. En sintonía. En sintonía con Visión Municipal. Claro que sí. Como debe ser. Señores, gracias a cada uno de ustedes por la fiel sintonía que nos ofrecen todos los sábados de 10 a 11 de la noche por Expovisión, Canal 35. Yo soy Stary Mateo Félix y le deseo que pasen feliz resto de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!